El siguiente video describe el procedimiento para realizar la solicitud y adjuntar los documentos en línea para los trámites de nacionalidad por adopción y recuperación de la nacionalidad. Para iniciar el proceso, en el menú en línea, seleccione la opción nacionalidad. Seleccione el trámite que va a realizar, nacionalidad por adopción, recuperación de nacionalidad, solo adulto o solo menor. Para este caso, vamos a realizar nacionalidad por adopción extensiva, es decir, incluye menores de edad. Ingrese los datos del solicitante y seleccione el botón continuar. Si el solicitante no diligenció el número de solicitud y tiene una solicitud de nacionalidad en curso, se muestra el mensaje Actualmente tiene una solicitud de nacionalidad en curso. Si desea retomarla, por favor indique el número de solicitud enviado a su correo electrónico. Si el número de solicitud diligenciado no corresponde por el registro en el CITAD, se muestra el siguiente mensaje El número de solicitud ingresado no se encuentra en el sistema, por favor verifique. Para el caso a presentar, el solicitante no tiene solicitudes en curso. Seleccione el botón continuar. Si el solicitante no se encuentra registrado como en este caso, diligencie los campos de la sección datos del solicitante. Recuerde que el tipo, número de documento y nacionalidad no los puede modificar. Diligencie los campos de la sección y datos de residencia y datos del solicitante. Si el ciudadano va a incluir menores de edad en la solicitud, seleccione el botón agregar menor. Automáticamente se muestra el formulario de datos del menor. Siempre valide que el menor de edad esté registrado en el sistema. Ingrese la información del documento de identidad del menor y consulte seleccionando el botón buscar. Si el menor no se encuentra registrado como en este caso, diligencie la información de la sección datos del menor. Para terminar, seleccione el botón agregar. Al agregar un menor de edad a la solicitud, se muestra la sección otros datos de patria potestad. Diligencie los campos y adjunte el documento soporte. Para finalizar, seleccione el botón guardar. Si el proceso de registro de solicitud es exitoso, se muestra el mensaje de confirmación y se procede con la formalización de la solicitud. Al correo del solicitante se envían los datos de la solicitud, con los cuales, en dado caso, puede ingresar a terminar de adjuntar los documentos. El sistema muestra en la parte superior la información de la solicitud. Adjunte la foto y los documentos solicitados. En caso de no tener todos los documentos o de finalizar, haga clic en el botón confirmar. Y el sistema guardará la información que se adjuntó hasta el momento. Si el proceso de formalización es exitoso, el sistema ingresa al formulario de liquidación de pago. Ingrese el lugar y la forma como efectuará el registro de pago, seleccionando las opciones de los campos Ubicación Actual y Pago En. Una vez registrado el pago, la solicitud ingresa a estudio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.